... Amigas, amigos, como les anunciábamos antes de la pausa, con el ingeniero Vago, presidente de la Cooperativa Sagradia Federada, vamos a ingresar en los últimos tramos de esta extensa entrevista, esta entrevista central de Agronoticias Charrua, para ver qué visión tiene Cooperativas Sagradia Federada de esa necesaria relación entre el sector productivo y el gobierno. ¿Qué balance se hace de todo este tiempo y sobre todo de los últimos, con planteos de impuestos, en fin, idas y vueltas en relación a ese mismo tema? Sí, dos datos voy a tirar primero. El primer dato, datos de OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en los últimos ocho años en Uruguay, los costos de producción subieron un 40% más que el promedio de los productos que vendemos. Es un dato. O sea, estamos en un escenario en los últimos ocho años, que se hace así, de márgenes decrecientes. Y eso explica en parte, pérdida de productores y otro tipo de cosas. Es un dato, que no es menor. Eso obliga a la innovación, a la tecnología, a la eficiencia, a los mercados. Por suerte lo vamos llevando bastante bien, pero eso es un dato. Y ahí habla un poco del costo país, básicamente, porque ahí pesa mucho la parte de los costos internos, ¿verdad? Y, bueno, suba también algunos productos que se importan a nivel internacional. Pero, básicamente, ese dato, primero, 40% más subieron los costos de producción en promedio que los productos que vendemos. Y ahí un poco la gente, la sociedad civil, el sistema político, y muchos que a veces están allá en Plaza Independencia, sentados, talenteando su computadora, ven el precio de las hojas, pero no saben este dato. Esto es dato del Ministerio. Esa es la primera consideración, ¿verdad? Segunda consideración, esto, la relación nuestra, por filosofía, con los gobiernos que estén de turno, es siempre fraternal. No queremos tener ni una relación ni paternal ni conyugal, como dijera nuestro amigo Roberto Rodríguez, el ex ministro de Brasil. Usted tiene que tener una relación fraternal, siempre con el gobierno. Ni depender del gobierno, ni ser obsecuente con el gobierno. Entonces, es la que tenemos y hemos tenido siempre, tanto con el Ministerio de Ganadería como con otros ministerios. Lo mismo nos ha pasado con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, que hemos trabajado mucho también, con la institucionalidad cooperativa y sobre todo agropecuaria. Ese es el segundo tema. Después, ¿cómo vemos un poco el tema impositivo? Digo, ahí está, ¿con quién nos comparemos? O sea, yo me pongo, y lo hemos discutido, y no hay a veces unanimidad o consenso en cómo se plantean los temas. ¿Comparo Uruguay con quién? ¿Me comparo con Chile, con Perú, Colombia, Brasil? Y de repente ahí puedo ser un poquito más pesimista, son países que están creciendo más que Uruguay. ¿O me comparo con Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela? Entonces, si me comparo con Argentina, y bueno, acá no tenemos detracciones, acá la producción ha crecido, acá le estamos exportando trigo a Argentina, que no tiene trigo a Argentina, porque las políticas públicas han sido tan desastrosas para la producción agropecuaria que están jugadas solamente a la soja, ¿verdad? Entonces, si uno mira el contexto internacional, pienso que la relación en general que hemos tenido con el gobierno es buena, y las políticas públicas del gobierno han permitido, de diferentes formas, más allá de ese incremento de costos que mencionaba, poder seguir creciendo en productividad y en producción. Creo que hay ajustes que hacer, el tipo de cambio es uno, el costo país es otro, y la parte impositiva, digo, nosotros estamos muy afiliados al impuesto a la renta, y este nuevo impuesto al patrimonio le está pegando a un grupo muy pequeño de productores, estamos conceptualmente en contra de ellos, pero creo que ahí no está el problema. El problema creo que es más importante en los costos de producción, que yo mencionaba al principio, para poder seguir creciendo de forma sustentable. De cualquier manera, si hacemos un balance, según con quién nos comparemos, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo un poquito así. Acá no hay detracciones, hasta ahora, en la parte impositiva hubo una reforma tributaria donde se paga en función del ingreso, de la renta que uno tiene, pudiendo descontar una cantidad de inversiones. Ahí está el patrimonio, el ICIR, el patrimonio que iba a ser para caminería, que puede ser un poco discutible, pero en grandes, o sea, si me ponen un 30% de detracciones, estaríamos furiosos. O sea, yo pienso que dentro de todo se ha manejado la política macroeconómica a nivel global de una manera bastante correcta para lo que es un gobierno de izquierda y las demandas que pueden tener sus votantes, y ha permitido de alguna manera que el Uruguay haya podido ir creciendo con dolores, con pérdida de productores y con costos de producciones altos, ha ido creciendo en la producción en casi todos los rubros, ¿verdad? A nivel general en el país se venía observando una bonanza económica. Yo recuerdo que cuando se hizo algún ajuste económico en el país, se quitaron algunas devoluciones de impuestos a las exportaciones de rubros muy importantes, como el arroz, la lana, en fin, el volver a aquel régimen, es decir, que se le devolviera a los sectores esos porcentajes por impuestos a las exportaciones y esos impuestos volvieran hacia las diferentes cadenas productivas, ¿se estaría un poco amortiguando esa pérdida de competitividad a través de los altos costos? Sí, es una herramienta sin duda viable, exportar impuestos no sirve y desgraciadamente hoy estamos en un país como estamos muy caros en dólares, cuanto más valor le agregás, menos competitivo sos, y por ahí con la leche en polvo se seque, se saca para afuera y vale bien, y se saca la carne con un procesamiento básico y mínimo, o sea, el querer, me lo pasan a centrar la nera, el agregarle valor en la penaduría a veces les es más fácil vender la lana sucia que la lana... O sea, yo creo que es una herramienta esa, la devolución de impuestos que debería estar vigente, que vamos a trabajar, y ya aprovecho un poco para adelantarlo ahora en marzo por ahí, con CIMBE, como en el 2004, CAF y CIMBE para presentar propuestas programáticas a todos los partidos políticos durante el año 2014, pero con nuestra visión y con el aporte científico y el soporte científico de CIMBE, para sacar un documento no cooperativo, un documento de cómo deberían ser las políticas públicas y ahí se va a hablar un poquito de eso. Yo igual creo que el dólar está un poquito atrasado, pero no tengo duda que se va a ajustar, no digo rápidamente, pero se va a ajustar, hay timing político, digo, pero se va a tener que ir alineando de alguna manera a la región y al mundo, y bueno, eso de alguna manera puede llegar a amortiguar, que es lo que nos está pegando hoy bastante en los costos de producción. Seguramente podríamos estar hablando horas sobre estos temas que son tan caros para el país como es la agropecuaria en general, pero no nos da el tiempo. Sí tenemos tiempo para hablar de un 2014 que va a estar lleno de festejos importantes a través de los 30 años de cooperativas agrarias federadas. Una celebración muy particular. Sí, 30 años, parece poco tiempo, digo, es poco y mucho tiempo, ¿no? 5 presidentes, yo soy el quinto, hace que 30 años, 5 presidentes, y bueno, queremos festejar trabajando, coincide con el año eleccionario, o sea, sí, eleccionario sin duda, y ahí bueno, armamos, hicimos varios proyectos con el Ministerio, algunos con el INACO, con CIMBE, vamos a trabajar en un mapa estratégico, vamos a celebrar trabajando. El mapa estratégico es cómo vemos a CAF y el Sistema Cooperativo en el 2020. Ese es uno de los temas. Después vamos a trabajar también en toda la parte de propuestas programáticas, que yo te decía, ¿verdad? Eso es un trabajo que vamos a hacer con CIMBE para tener en abril, a más tardar, ya una definición de nuestra visión, como la hicimos en el 2004. Ojo, sacamos un documento con CIMBE en el 2004, muy bueno, muy bueno, que hasta hoy lo estábamos utilizando nosotros y las demás gremiales y el gobierno, ¿no? Muy sólido, en aquel momento estaba Fernando Lorenzo, era el que lideraba eso con el ingeniero Carlos Paulino, en el 2004, que hoy está en el gobierno. O sea que queremos reeditar esa estrategia. Una carta de navegación que a veces las tempestades hacen de que no se lleve a cabo adecuadamente. Se viene navegando en un mar calmo y a veces se viene alguna tempestad que no se puede seguir esa carta de navegación. Estoy de acuerdo, pero hay cosas que en el 2004 que se escribieron y se han logrado. La visión de cadena de valor, la insensión comercial en el mundo, la reforma tributaria que no existía en el 2004 y se hizo pagando el impuesto a la renta en vez de grabar la tienda. O sea, digo, hay muchas cosas. Sirve para hacer los planteos y después evaluar cómo los gobiernos lo llevan adelante más allá de esas debilidades. Vamos a tener también un foro, seguramente, ahí por el mes de creo que mayo, junio, donde vamos a trabajar sobre las propuestas problemáticas. Vamos a tener una actividad de los jóvenes, sin duda, una vida central de jóvenes importante. Bueno, vamos a hacer una rifa. Queremos buscar llegar más a... Una rifa rifando un vehículo, unos pasajes, en fin, y un televisor. Más que nada es buscar de alguna manera con la rifa, concientizar al sistema cooperativo, a la red cooperativa como tal. Vamos a hacer una cena de camaradería también y vamos a terminar con la famosa ya institucionalizada cumbre de presidentes que se hace a fin de año, noviembre o diciembre, de alguna manera, para cerrar el año con todo eso. Creo que es un desafío muy grande. Hay mucho trabajo para hacer. Y el año eleccionario nos da un trabajo adicional, ¿verdad? Porque acá lo que queremos es proponerle a los partidos políticos y a los diferentes candidatos y sus asesores propuestas concretas, serán tomadas en cuenta o no, desde CAF, con un trabajo y metodología importante para poder de alguna manera que estén en sus plataformas de gobierno y ojalá podamos llegar a acuerdos en algunas cosas con todos los partidos para que se lleven adelante, ¿verdad? Bien, en el final le quiero agradecer inmensamente el haber accedido a la invitación a visitarnos aquí en nuestro estudio. A través de su persona queremos, en nombre de nuestro equipo, enviarles a todos los cooperativistas integrantes o cooperativas agrarias federadas que tengan un mejor año 2014, un buen año 2014, y decirles que las puertas de este canal siguen totalmente abiertas para difundir todo lo que sea en bien de la agropecuaria nacional. Así que muchas gracias por haber venido. Bueno, para un gusto para mí poder compartir con ustedes y bueno, esperemos que el 2014 sea mejor para todos, ¿no? Y puntualmente ahora lo que hay que esperar es que llueva algo, ¿no? Porque hay un escenario de poca lluvia con cultivos de verano en peligro, diríamos, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más de corto plazo. Así que bueno, feliz Navidad, feliz 2014, próspero 2014, y bueno, cuando quieran nos encontramos de nuevo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí ha sido esta entrevista especial, esta oportunidad con el presidente de CAF, el ingeniero gromo Juan Daniel Vago, en el cual hacía referencia a temas realmente relevantes y que son un real desafío para el sector agropecuario para este año 2014 en curso. Ha sido un gusto que tengan una muy buena jornada y volvemos a reencontrarnos próximamente. Gracias.